Ok, esperemos que el audio esté bien. Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. Lo sé, estamos en el retiro, no estamos en mi habitación, es todo un poco extraño, pero bueno. Está viendo un poco la gente, vamos a ignorarlo. Como le dice en el título, el día de hoy les traigo la reseña de El Figuero. Mi lectura favorita en lo que va del año. Todo esto de la reseña es bastante improvisado, les conté en Instagram que la iba a grabar, pero jamás me habría imaginado que la iba a grabar en el retiro. En fin, antes de hablarles sobre por qué me gustó el libro y darle razones por las que debería hacer su próxima lectura, tienen que saber que en El Figuero vamos a seguir la historia de Theo, nuestro protagonista y narrador. Este libro está narrado en primera persona y si vieron el video en donde les cuento sobre las narraciones, ya saben que este tipo de narración no es mi favorita, pero El Figuero fue una tremenda excepción. Pero en fin, en este libro vamos a seguir la historia de Theo, nuestro protagonista. Él es un hombre de treinta y tantos años que por razones de la vida está en Amsterdam, en un hotel. Encerrado desde hace una semana, no puede dejar el país, no puede dejar el hotel y está considerando seriamente nacer la automorición. Ya saben a lo que me refiero, no quiero que YouTube se enfade conmigo. Todo lo que vamos a seguir en este libro es Theo contándonos cómo es que acabó en Amsterdam, empezando con el momento en que su madre muere en un ataque terrorista en el Museo de Nueva York, en el MoMA. Obviamente sabemos que el MoMA nunca ha sufrido un ataque terrorista, este libro es de ficción. Donatar lo que hace aquí es hablar de qué habría pasado hipotéticamente si el MoMA hubiera recibido un ataque terrorista. Vamos, Theo es una de las víctimas de este ataque y todo lo que vamos a seguir en estas mil cien páginas es la vida de Theo, lo difícil que ha sido para él perder a su madre y lo trágica que se ha vuelto su vida a raíz de este acontecimiento. Ok, tampoco les quiero contar todo sobre el libro porque preferiría que fuera sorpresa. Yo vine a él sin tener ni idea de qué se trataba. De hecho, la razón por la que quise leerlo fue porque vi un video en TikTok, un edit, sobre Theo, el protagonista y su mejor amigo Boris. Ya con decirles eso se pueden hacer una idea. El punto principal y la verdadera razón por la que considero que este libro es mi mejor lectura del año es la narración. Ya saben que las narraciones en primera persona no son ni de cerca mis favoritas. Creo que es la narración que menos me gusta de todas porque ya les conté en el video pasado o hace unos videos atrás que las narraciones en primera persona están dotadas de subjetividad y a la hora de leer una historia no me encanta leer esto. Más sin embargo, la voz de Theo es tan artística, descriptiva, tan bella y a la vez entretenida que nunca vuelve la historia aburrida. De hecho, una de las preguntas que más se repitieron en Instagram porque obviamente yo hice una ronda de productos de este libro en Instagram y muchos de ustedes tuvieron la duda de que si se me hizo de Dios el libro porque es que es de 1.100 páginas. Pero gente, yo leí esto en 6 días. No pude dejar de leerlo. Y todo se debe a que Theo cuente la historia de la mejor manera posible. Él la llena de detalle pero sin embargo también la llena de matices. De un punto de vista muy artístico. Y eso es una característica súper importante de la historia. El arte en vida. Es un libro en el que el elemento principal y que va cobrando distintos significados a lo largo de la historia es El Filguero. Para quien no lo sepa, El Filguero es un cuadro que existe en la vida real. Obviamente no les voy a contar por qué el libro se llama El Filguero pero este cuadro es un elemento esencial a la hora de seguir el libro. Y es que en la vida de Theo el arte siempre ha estado presente para él y su madre. El arte es una de las cosas más importantes de su vida y se nota que Theo es una persona que tiene mucho cariño hacia el arte. Sus descripciones de los lugares son muy artísticas. Y sin duda alguna volvió al libro hermoso. Pero para mí este es un libro preciosamente escrito y me deja a mí claro que la autora lo escribió con mucho cuidado, detalle y cariño. Ya no solo por la trama. Para mí como lectora la narración es uno de los elementos principales y de los que más me fijo a la hora de leer un libro. Más allá de si la historia es interesante o no realmente no podría pasar nada en el libro. Pero mientras esté bien escrito para mí tiene muchísimo más valor. Entonces imaginen un libro de casi 1200 páginas que se lea en 6 días. Eso quiere decir que la narrativa es brillante. No lo hace tedioso. De hecho es muy entretenido. No te suelta por ningún momento. Y encima la trama es súper emocionante. Que eso es otro de los puntos positivos de este libro. Pero sí. Número uno es la narración. Theo es quien le da sentido a la historia. Y todo el libro está lleno de magia y de arte gracias a Theo y su narrativa. Es uno de los personajes que más me han hecho reflexionar en mi vida lectora. Y vamos, básicamente hago esta reseña porque El Gilguero se ha vuelto uno de mis libros favoritos de la vida. No solo es mi libro favorito del año, ¿ok? Sino que la narración me conquistó por completo. Y en definitiva quiero seguir leyendo más libros de Donatar. Pero bueno, número uno, narrativa. Fue increíble. El siguiente punto positivo es la trama. Es sumamente interesante. Y es que nunca dejan de ocurrir cosas. Eso es lo que hace entretenido al libro. Theo está rodeado por un montón de personajes que le dan un poco de emoción a la historia, la verdad. Personajes como Boris o Kipa que tienen una subtrama en sí mismos hacen que la historia sea muy interesante. Yo, de verdad, que quise indagar mucho más en Boris. Y no les voy a contar mucho al respecto, pero sí hubo oportunidad para que Boris contara su parte de la historia desde su punto de vista. Conocer personas grises como Boris, que por momentos me caía súper bien, estaba de su lado, quería que fuera feliz, pero que 100 páginas después me cayera terriblemente mal. Lo considerar una persona súper cuestionable y no pudiera identificarme ni en lo más mínimo de él me muestra que los personajes están bien desarrollados, ya que tienen matices. ¡Ah, hola! Hay niños en el parque, obviamente. Este es el retiro. Gente, por aquí pasa un montón de gente si quiere. Este libro no solo se trata de la historia de Theo, sino que también es la historia de su padre, de su madre, de sus amigos, de las personas a las que le importaba. Es de 1100 páginas. Obviamente no puede ser solo la vida de Theo desde que tiene 12 años cuando pierde a su madre hasta los 30 en el que acaba en este hotel en el medio de la nada pensando que su vida no tiene sentido. La trama es sumamente interesante y está muy bien pensada porque no se siente agarrada con pinzas o te saca con un plot twist que no tiene nada de sentido y que tú no entiendes cómo es que eso llegó hasta allí. Es una historia llena de detalles y que Donatar la pensó de principio a fin. Todo tiene sentido. La trama está muy bien construida, muy bien justificada. En general, sí. Eso es súper importante, ¿ok? Este libro no está dividido en capítulos, sino en partes. Son cinco partes y obviamente cada parte tiene su capítulo pero en general es un libro dividido en partes. Que por cierto, uno de ustedes me preguntó que si creo que el libro debía haber sido dividido en dos o tres para que sea una saga y no sea tan largo. Yo digo que no. De verdad que la historia se cierra súper bien aquí. Siento que está muy bien compensada y para mí no habría tenido mucho sentido que se dividiera en varios libros. Que por cierto, quiero hacer una aportación con respecto a la película. Mireya, una de las amigas de mi mamá y también es amiga mía, por supuesto, vio la película y me dijo que se sintió un poco corta, que le faltaron hechos que no la entendió por completo, más que todo el final. Desde mi punto de vista, que no he visto la película, la quiero ver, espero verla pronto. Yo no soy de ver películas, ya lo saben. Pienso obviamente que este libro habría sido mejor que le hicieran una miniserie tipo Gambito de Hama porque tiene mucho detalle y a lo mejor dos horas y media no son suficientes para compensar cada una de las cosas que quería decir Dona Tarte en este libro, obviamente. Pues si no he visto la película no sabría decirle si es buena o no. Seguramente no lo es, es que es de dos. Pero tengo que decirlo, el cast es brillante. Finn Wolfhardt como Boris me parece una de las elecciones mejores hechas en la historia, de verdad. Yo leí el libro, fue nada más leer el nombre de Boris y pensar en Finn Wolfhardt. Es que literalmente le quedan súper bien las descripciones. Yo no sé si Dona Tarte estuvo involucrada con respecto a la adaptación, pero es que lo hicieron perfectamente. No conozco al actor que hace de Teo de niño, la verdad, pero sí me imaginaba a Teo así, le queda un montón. Pero en general sí considero que el cast fue un acierto. Yo me imaginaba a los personajes como el cast que escogieron para la película. Que iba a decirles otra cosa, el soundtrack de la película, vuelvo y repito, no lo he visto. Me lo escuché mientras leía el libro y le queda un montón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al tener una narrativa tan artística, un narrador tan intelectual, entre comillas, la verdad es que Teo me parece una persona muy inteligente y que tiene un punto de vista muy filosófico a la hora de contar su vida, ya que él la cuenta en pasado. Siento que el soundtrack le viene de maravilla. Es que hicieron una banda sonora específica para la película. Es instrumental, una orquesta, muy Dark Academia Concept y le vino genial. Es que de verdad, yo tengo que ver la película, gente, para vivir la experiencia completa de Gilguero. Sí, ese era mi aporte que quería hablar de la película que no he visto. Pero bueno, sigamos con las razones por las que deberían leer el Gilguero. Una de mis partes favoritas, es que todo para mí en este libro fue favorito, absolutamente todo, es los personajes. Gente, aquí no hay nadie que se sienta mal desarrollado. Cada uno de los nombres que se mencionan en este libro tienen al menos un poco de desarrollo y nos cuentan más o menos su historia. Incluso el más tonto, podemos ver parte esencial y crucial por la que forman parte de la trama y eso es genial. Porque no sientes que hay personajes de relleno, hay historias que no nos importan, absolutamente todo el mundo tiene un grado de importancia a lo largo de toda la historia y eso es genial. La verdad es que Donald Tartt hizo un trabajo impecable a la hora de escribir esta novela porque no solo la trama es buena, sino que también los personajes son buenos. En fin, ya saben quiénes fueron mis favoritos, Boris y Pipa. Para mí, eran paralelismo, en especial porque ambos son personas que formaban parte esencial de la vida de Theo, quien es nuestro narrador. Boris y Pipa son paralelos en el sentido de que uno representa la parte más pura de Theo y otro representa la parte más oscura y más triste. Y para mí eso era esencial, la verdad. No todos los días tenemos la oportunidad de leer libros narrados desde el punto de vista de una persona quien es capaz de contar las partes malas de sí mismo como las partes buenas y que encima vengan personajes con una historia propia que es increíble, de verdad. Incluso Pipa representando la parte positiva y Boris representando la parte negativa. Ellos mismos tienen contrapartes de sí mismo porque Boris tiene un poco de bondad en él y Pipa tiene un poco de maldad en ella. De hecho, hay una parte que es el único posit que le puse aquí arriba al libro en el que Boris se tira un speech. No les estoy haciendo spoilers, ¿ok? No les voy a decir el contexto de por qué Boris se suelta este speech. Básicamente, Boris le cuenta a Theo por qué es que los seres humanos nunca terminamos de ser malos o buenos. Simplemente somos grises, somos intermedios en la vida. Y gente, esa página me hizo llorar como una bebé porque me hizo darme cuenta lo importante que es leer libros porque la lectura es tan importante en mi vida y me hizo reflexionar sobre mi vida como lectoras, como persona y cómo es que hay libros que nos pueden cambiar la perspectiva si los leemos en el momento indicado a nuestra vida y todo esto es posible gracias a los personajes y su brillante desarrollo que tiene. Siento que este libro vale la pena ser leído simplemente para poder conocerlos. El tío de Pipa es que no voy a hablar más que le suelto todos los spoilers y no puedo. La madre de Andy no, no, ya, ya lo dejamos aquí los personajes, listo. Ahora, vamos a hacer un salto porque tengo que alejarle sobre el final y lo brillante que fue. Había una hormiguita subiéndose a mi chaqueta que por cierto hace frío pero siento que la chaqueta me va a cagar el outfit que quiero subir a YouTube. Mientras iba leyendo el libro la verdad es que es muy trágico y evoca mucho el sentimiento de la nostalgia y la tristeza y realmente no estaba yo en el mundo de leer este dolor tan puro y duro como lo seguimos en El Jiguero además de que es una historia muy explícita. Ya más tarde les voy a hablar un poco sobre los temas del libro que esa también es una de las partes esenciales por la que es buenísimo pero bueno nos estamos dirigiendo al final. A medida que yo iba leyendo el libro yo sabía que la narrativa era genial la ambientación era de 10 las descripciones eran de 10 los personajes eran de 10 la trama era de 10 todas estas cosas pueden ser de 10 pero si el libro para mí no me hacía sentir bien o no cumplía con parte del objetivo por la que leo libros y es estar feliz no le habría puesto 5 estrellas es el final lo que me hizo decir ok este libro es una obra maestra no había leído semejante cosa en años y definitivamente este es el mejor libro que he leído en 2022 y parte de los mejores libros que he leído en mi vida es el final gente el final se siente como un abrazo al lector se siente como cuando te dan unos toques en la espalda y te dicen todo va a ir bien porque a pesar de todo lo que les mencioné antes la tragedia la nostalgia la tristeza que rodea toda la historia el final es muy puro y no me imaginaba jamás que el libro fuera a terminar así y lo peor de todo es que tiene sentido que termine así no se siente sacado de la manga ni injustificado de hecho es brillante que termine así porque es una metáfora muy buena sobre la vida y a pesar de todo lo malo que te pueda pasar al final del día todo va a salir bien y es precioso que el libro cierra así para mí hizo que el libro se sintiera como un ciclo ¿saben? mire ahí viene mi papá viejo pues sí al final el último aspecto que voy a mencionar que yo podría hablar media hora sobre este libro pero vamos a cerrar el video ya aquí es los temas que trata este libro ya les conté en un principio que temas como los ataques terroristas las pérdidas de familiares son cosas que tratamos a lo largo de este libro pero una de las partes que más me impactó a la hora de leerlo es que hablaran temas como la adicción el alcoholismo el abandono cosas que he leído en libros anteriormente pero que en este se sintió muy personal no solo porque Teo es quien narra esta historia y es él quien nos cuenta como los estupepacientes YouTube por favor no te molestes conmigo estoy hablando de un libro no estoy incitando a nada le han arruinado en parte su vida y lo han vuelto una persona en la que ni él mismo puede confiar también temas súper bonitos como enamorarse en parte que se siente sentirse enamorado de una persona hasta llegar al punto en el que te obsesionas con ella pero al ser Teo quien cuenta la historia leer sus pensamientos con respecto a Pipa es allí cuando te das cuenta que el amor no solamente es un sentimiento bello que te puede salvar sino que hay cierto grado de obsesión en él ay mira un perrito yo en verdad estaba muy preocupada por Teo y su salud mental pues sí me gustó leer esa perspectiva pues miren hay una excursión hay una excursión escolar aquí en el retiro de verdad yo quiero estudiar en Madrid miren una primaria claro es un colegio privado obvio pero vinieron al retiro de la excursión ahí vienen mis padres me voy a despedir uno de los temas principales que me gustó más del libro que nos contaron un poco por qué es que el arte es parte esencial de la historia es que el libro se llama El Gilguero el arte es parte esencial de toda la historia y por supuesto que tiene sentido que haya una justificación dentro de él hola Teo quien es el narrador de la historia nos cuenta la presencia que ha tenido el arte en su vida y lo importante que ha sido y de verdad que me gustó mucho que esta persona quiera contar al lector por qué es que el arte es tan importante no solo en la vida de él sino en el de todas las personas por qué es que existen los museos por qué es que estamos tan obsesionados cuidar y preservar la vida artística a lo largo de la historia es que El Gilguero es un cuadro de 1600 qué sentido tiene que una pintura que fue pintada hace 500 años siga tan beneverada y son temas como ese los que tratamos en El Gilguero y que me hicieron pensar mucho y reflexionar sobre la vida artística y lo que el arte representa para algunas personas esas son algunas de las partes favoritas que tuve del libro y que de verdad me hicieron sentir parte de la historia ya me voy despidiendo porque me están metiendo presión y pues sí creo que eso fue todo cuéntenme en los comentarios si quieren leer El Gilguero para mí es una lectura esencial que yo no les podría recomendar más que tienen que ir a leer por favor tiene una historia destacada en mi perfil sobre todo mi proceso de lectura de este libro en mi Instagram ok que por cierto recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales aquí abajo se las dejo con enlace en Instagram en Good Tweets que ahí les voy actualizando sobre todas las lecturas que estoy haciendo en el momento y no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video también pueden seguir en Twitter donde soy menos lectora y más fan gear y en TikTok para ser más payasa que nunca y eso fue todo espero que les haya gustado este video que vayan a leer El Gilguero y pues nada espero que les haya gustado nos vemos la semana que viene la próxima en mi habitación ya no voy a estar en el retiro muchas gracias por ver este video adiós miren esta es la vista que tengo yo enfrente gente acabo de grabar el video allí y y y y y y y y